Música Ahí están entrando los chicos, vamos a preguntar a Mauri Bueno, Mauricio, arranca una nueva etapa Bueno, estamos acá, sí, de tempranito preparando todo Los profes ya están, digamos, sectorizando todo el trabajo Y bueno, es nada, a punto de arrancar ¿Qué están haciendo? ¿Toman la fiebre? ¿Anotan? Sí, estamos anotando, en sí hicimos un trabajo de división de grupo Recuerden que no teníamos que pasar los 20 por grupo, entre 15 y 20 Entonces, nada, tenemos los profes tratando de acomodar los conos y las pelotas Porque esta etapa habla sobre trabajos individualizados Cada uno con su cono, cada uno con su pelota Y bueno, en un ratito ya vamos a arrancar ¿Se esperan un número por grupo? ¿Cómo lo van a dividir? Y hoy, por ser el primer entrenamiento Vamos a tener 20 jugadores en cada cancha Pero ya sabemos cómo funciona esto A medida que vayan llegando todos los jugadores del club Nosotros, en total, en Infantos Juveniles Tenemos cerca de 150 jugadores Entonces, esto va a hacer que cada categoría, mejor dicho, cada grupo Tenga que trabajar y dividirse en dos grandes grupos Para trabajar una hora con cada uno de ellos Lamentablemente, nosotros tenemos que dividir el grupo en dos Y bueno, tratar de trabajar acorde Por lo que nos dijeron las autoridades ¿Cómo es? Los chicos vienen con barbijo Y cuando entran a la cancha, se lo sacan para poder entrenar Claro, ellos tienen que entrar con barbijo Nosotros les tomamos la temperatura Cada uno trae su botellita de agua Porque no pueden compartirlo con nadie Y a su vez, cuando vamos a entrenar Dejan el barbijo en un lugar Entrenan y cuando se van, se lo vuelven a poner ¿A todos les pidieron que traigan su alcohol, su botella de agua? Barbijo, alcohol y gel y agua Bueno, para aquellos que no han venido, que sepan, ¿no? Sí, obviamente tienen que acercarse Nosotros estamos acá, en la mesa de entrada Tomando datos de cada alumno Se les da una planilla donde los padres Aceptan que el jugador esté entrenando en este predio Y que están, bueno, bajo la responsabilidad de ellos Y bueno, nada Nosotros acá les damos todas las interrupciones Como para que sean parte Bueno, arrancan en un día muy especial Cumpleaños 98 del club Cumpleaños 98 Nada, es un club grande este No hay nada que decir No solo reconocido acá en Navarro Sino en toda la región Muchas gracias, Mauro Un abrazo Bueno, Mauro, escuchame Durante esta semana lo que vamos a hacer Es tratar de... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.